El gobernador Héctor Astudillo Flores firmó un convenio de colaboración para el Programa de Infraestructura Indígena con la Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, con la Comisión Federal de Electricidad, donde se destinará una inversión federal de 900 millones de pesos en obras de infraestructura carretera, agua potable, drenaje, vivienda, así como la electrificación de localidades indígenas de 32 municipios para disminuir la marginación y pobreza en la entidad. El mandatario estatal convocó a los 32 alcaldes de distintos partidos políticos beneficiados con esta inversión federal a ver más allá de un color partidista o de alguna ideología y trabajar a favor de Guerrero. La directora del CDI, Nubia Mayorga, en su mensaje informó que en este año 83 localidades de Guerrero de escasos recursos tendrán cobertura total de servicios básicos como electricidad, agua potable y drenaje, además de que se continuará con el programa de maquinaria para municipios indígenas denominado Abriendo Caminos. Saúl Apresa Patrón, alcalde de Olinalá, a nombre de los municipios beneficiados, extendió su agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto por las inversiones otorgadas. Gracias. 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 Gracias.